Buenísimo, sartenazo número uno con todo, chicos. Los chimentos de los sartenazos de hoy son terribles y empiezan de esta manera, con la guanjón, la Moria Kazan, porque hace seis días que empieza el otoño, como me corrigió Ari, la Moria Kazan le da la bienvenida de esta manera. ¿Te acuerdas lo que hizo en el verano? Se desnudó. Mira lo que hace para el de otoño, míralo. Bueno, mira, yo te digo. Hola, ¿cómo va? Acá estamos. ¿Se acuerdan del video del verano en bolas esperando el verano? Bueno, ahora estamos esperando el otoño, totalmente vestida. Yo estoy en piscina que estoy cansada. Dejen de mostrarle el otoño, que ya se terminó el verano. No se cosifiquen más. Las quiero. Disfruten y que les vaya como el otoño. No. Tienes a los que critican. Un poco más de macho, un poco más de huevo. Mucha mujer ya los tiene cansada. Queremos ver hombres que ahora basta. Otra cosa, amores de mi vida, sigo diciéndoles lo mismo que les dije en el verano. A los que critican, no a nosotras, sino en general, que les vaya como el otoño. ¡Santelazo para Moria! Muy encantado. Hay un mensaje social, ¿no? Un mensaje del mundo del espectáculo. Porque al principio se refirió, dejen las chicas nuevas, de mostrar el or y dejen de cosificar el or. El traste. La curia. Claro. Dejen de cosificarse. Dice que ella es la mujer que es la primera que se cosifica, ¿no? Tipo Luciana Cesar. Ay, para el maestro, muestra el traste. Ay, corta el nojurio, bueno. Recurre. Así que Moria, bienvenido el otro día por dentro de 6, 7 días.